¡Soy Camila Funes Abram y represento al Ipset! ¡Hola! Soy Marisol Rivarol y represento al Comercial Nº 2. ¡Hola! Soy Julieta Irmas y represento a la Escuela Técnica Nº 2. ¡Hola! Soy Paula Rusito y represento a la MDAI. ¡Hola! Soy Nadia Fernández, reina del Colegio Nº 2 Armada Argentina. ¡Hola! Soy Agustina Lourdes Romano y represento a la Escuela Provincial de Arte. ¡Hola! Soy Milagro Janel Dortuñez, represento al Bachillerato Nº 16 Paso de Hama. ¡Hola! Soy Eugenia Zajama y represento al Bachillerato Provincial Nº 24. ¡Hola! Soy Lorena Virginia Bernal y represento a la Escuela de Comercio Nº 1, profesor José Antonio Castro. ¡Hola! Soy Guadalupe Araceli Tejede y represento al Bachillerato Nº 19 de Yal. ¡Hola! Soy Rocío Armelle y represento al Centro Polivalente de Arte. ¡Hola! Soy Agustina Gómez y represento al Colegio de Asaña. ¡Hola! Soy Anelía Farfán, reina del Colegio Nacional Nº 1. ¡Hola! Soy Solana Ríos, represento al Colegio de Nuestra Señora de Huertos. ¡Hola! Soy Jimena Lama, reina del Complejo Educativo Internado. ¡Hola! Soy Micaela Donat, reina del Colegio Mayor Jujuy. ¡Hola! Soy Alicia Ponce y represento al Colegio Nacional Nº 3. ¡Hola! Soy Talía Espejo y represento a la Escuela Marina Vilt. ¡Hola! Soy Rocío Alcoba, reina del Colegio Secundario Nº 43. ¡Hola! Soy Aldana Vigail Gómez, reina de la Escuela Provincial de Comercio Nº 1. ¡Hola! Soy Melisa González, reina del Bachillerato Provincial Nº 6. ¡Soy Belém Uztamanti y represento al Colegio de Remedios de Escalado! ¡Hola! Soy Karen Guitián, reina del Bachillerato Provincial Nº 2. ¡Hola! Soy Antonella Montaño, reina del Colegio Pablo Piscina. ¡Hola! Soy Agustina Coronel Jiménez, reina del Colegio Santa Bárbara. ¡Soy Tania Medalla, reina del Colegio Yantia F. ¡Hola! Soy Florencia Alvarado, reina del Colegio Blas Pascal. ¡Hola! Soy Sofía Bram, reina del Colegio El Salvador. ¡Hola! Soy Miranda Estrada, reina del Colegio Martín Pescador. ¡Hola! Soy Camina Gutiérrez, reina del Colegio Secundario Nº 2. ¡Hola! Soy Josefina Martiarena, reina del Colegio Divino Pudentor. ¡Soy Macarena Mastra Andrea, reina del Secundario Nº 1! ¡Hola! Soy Julieta Guanuco, reina del Colegio Secundario Canón y Bogorriti. ¡Hola! Soy Bonita Esquivel, la nueva reina del Colegio Secundario Nº 48. ¡Hola! Soy Andrea Pol, reina del Colegio Santa Teresita. ¡Hola! Soy Celeste Quiroz, reina de la Escuela Técnica Provincial Nº 1. ¡Hola! Soy Victoria Carrillo, reina del Colegio Nueva Siembra. ¡Hola! Soy Daniela Chani, reina de la Escuela de Minas, doctor Horacio Carrillo. ¡Hola! Me llamo Tanera Alfaro, representa el Colegio Secundario Nº 23. ¡Hola! Soy Micaela Guerrero, reina del Secundario Nº 6. ¡Hola! Soy Paula Fernández, reina de la Escuela Normal. ¡Hola! Soy Tiara Mezcle, la reina del Colegio Los Lapachos. ¡Hola! Soy Romina Segovia, la reina del Batistratto Nº 21. ¡Hola! Soy Cecilia Paola Feijó, reina del Nueva Generación. ¡Hola! Soy María Eugenia Atura y represento al Colegio Olgaredes. ¡Hola! Soy Ana Lucía Alderete y represento al Colegio Nueva Horizonte. ¡Hola! Soy Nicole Castro, reina de la Escuela Promisal de Comercio Nº 3. ¡Hola! Soy Tafia Filiu, reina de la Escuela Cristiana Evangélica Chayri. ¡Hola! Soy Daniela Espinosa-Zumor y represento al Anel Nº 1. ¡Hola! Soy Daniela Cáceres, la reina del Colegio Secundario Nº 24. ¡Hola! Soy Belén Grafín, reina capital por el año 2011. Y los invito a todos a compartir la elección reina capital que se realizará este domingo 23 en la Federación de Básquet.